Hola, hola a todos, estamos con MagiRampax Este es el segundo gameplay que hago de este Vale, vamos a empezar 9% mi personaje es un... Era un mago, creo que era un mago, ¿no? No va a ser un ruida Un mago, es un mago Uy va Las zapatillas Que parece mi Olochi Voy a conseguir más oro Entonces vamos a hacer una cosa Voy a... Dos diamantes, zonas secretas Una de cuatro, aquí hay dos diamantes Pues vamos a jugar en esa Voy a volver a jugar en la tercera Para conseguir más dinero y conseguir más cosas Porque si no, no hago nada No me acuerdo Vale ¿Qué llevamos puesta? A ver el inventario El hacha... El hacha quita el... Ah, 11 La espada, 11 ¿Dónde pone 11? Ah, bueno Como la llevamos puesta Pues es esa Vale, no sé cómo subir ahí arriba Vale, ahora sí Bien ¿Qué hay que el inventario? ¿Qué pasa con el inventario, colega? 8 más 2 8, 8 más 2 7 Vale Vale, seguimos para adelante Que tiene doble salto Y que ahí abajo no habrá... No me caeré, ¿verdad? Ah, y la llave ya sé por qué es la llave O sea, la llave Ojo, que bien me explico de verdad Me doy de bruces con las paredes Las llaves también se consiguen en el armero O sea... Que toca ganar pasta para conseguir las llaves Y así conseguir más... Más cositas 1.800... Vale Vale Y para abajo La quieres coger Luego vuelvo a por esa Vale, zona secreta de descubierta ¿Hay alguien aquí para matarle o qué? No creo Pues me ha quitado el corazón Venga Vamos para arriba Llamo a la puerta No te pases Te voy a dar en tu cerebro Cerebro, cerebro Esto era... Así Así Golpe crítico Vale Hay que poner ahí cositas Y aquí ya he venido Y saltamos para allá Ah, tengo el de fuego Entonces no me hace nada Es verdad Pero la otra vez yo creo que me he quitado hasta un corazón y todo A lo tonto Pues me ha quitado toda la vida No me puedo acercar a ellos Te voy a conseguir más cosas A ver Era para... La caja era para este lado Porque había pinchos Le ha molestado que le empuje o qué A ver este Porque este va a apagar el pelo Ah, no Este no lanza nada Lanzan los otros Ah, no Pues sí Tenía un puñal Un cuchillito La otra vez subí ahí arriba Ah, sí Que hay un... Vale ¿Para dónde la tiro? ¿Que no puedo subir más para arriba? Ah, no la puedo empujar Con la cabeza así Venga ¿Para qué servían las cajas en este lado? Si los pinchos Ah, mierda Sí, vale Ya sé para qué Pero acá No voy a llegar, ¿no? Sí, 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 llego Ahí está el diamante que me falta Vale Ya Para eso eran las cajas Ok Pero de todas maneras Aquí Aquí había para otra caja Vale El otro diamante está ¡Ahí va! Game over Revivir No Revivir No Lo reintentamos Reiniciar el nivel Sí, venga He perdido todas las monedas Se supone Seguro Seguro que sí Soy muy torpe Acabo de jugar Y me he caído No sé por qué me indica todo el rato El dedito del inventario A ver Sí, el inventario ¿Qué pasa con el inventario? El más potente es el de 16 El palo ¿Querrá que me ponga el palo? Equipar Equipar Vale Ves que luego no puedo tirar No puedo tirar Cuchillitos O sea Cuchillitos Y no tengo la llave de la caja Vale Anda, mira Así me dan más cosas Este lanza Este lanza cuchillos Este alguien Nos lanza cuchillos los dos Venga Iros Vais Yo muerto Qué difícil No revivir No reintentar Sí Me voy a poner los brazos Venga Esta es la tercera vez Que lo intento ¿Vale? Ah, espera Que me voy a poner el palo Y lo puedo vender Lo puedo vender Y no lo sabía Vamos Deja esas monedas Oba Me están dando caña Tera manera Tengo que cambiar El inventario Al cuchillo Siete La espada Once Hoja de acero Daño Menos cinco Vale Sí, pero Sí Son mojeros Los cuchillos Y es que si no No me los cargo Nunca Vamos No me han dado Tanta guerra Nunca Estos Por favor Hola Rompete Vamos Fue una secreta Encontrada Que hay uno Que me está dando Tira el frasco Monedas Las monedas A ver Tenía un frasco No Fue en la En la anterior Ah, pero voy recuperando vida ¿No? O sea, que si me llevo ahí esperando A lo mejor Si no O no Recupero vida O no recupero vida Pásalo Espera que se vaya Para un lado Vale Había otro Venga Me ha dado en la cabeza El cuchillito Armadura de fuego Que si Que ya sabemos Que podemos pasar por aquí Vale Salpica Rompemos esto La caja era para otro lado Vale Aquí creo que Aquí había uno Crítico, crítico Vale Crítico, crítico Vale Ah, que ya no puedo subir más aquí Entonces Vale Era este lado El que tengo que subir Doble salto Vale Vale Ponla ahí Ponla ahí Ponla ahí Ponla ahí Ah, pero la puedo dar así Poco a poco ¿No? Ah, pues pensaba yo que sí Pues no Me la como A ver Que aquí es donde me he caído antes Por darme contra la pared Y ahí hay dos Mendrugos Podría haber aquí una poción Pero no, no hay poción Venga No, pues no recupero nada de vida Yo pensaba que sí Pero no ¿Y cómo subo ahí arriba? Esto lo rompo, ¿no? Ah, ya Es abierto Hasta que dé el botón Vale, ya no me acordaba Tampoco Al otro lado No hay nada A este lado Venga, ya Subo una vez Y luego ya no puedo subir ¿Hay otro botón? ¿O es este? ¿Es este? Pues si yo estaba Yo he tirado para los otros lados Como Eh, perdona Zona secreta Dos de cuatro Pues no sé No sé Ah, bueno, sí Me deja un jarrón y todo Vamos a ver ahora Dos mil cincuenta y uno de oro Eh, vender A ver qué vendemos Esta la podemos equipar, ¿no? Yo creo que sí Pues lo que puedo tirar Es el puñalito este Daga de hierro Vender Vender Vendemos la daga de hierro Vendemos la capiruza esta Trescientos seis Trescientos seis ¿Es la misma? De tierra De tierra en treinta por ciento Vale La tengo repe La vendemos Este puñal es más pequeño Que elemento mágico Fuego Ah, vale Pues ya me he dejado con la incóndita Y el palo Elemento mágico Tierra Vender 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 Me quedo con eso El palo La espada La boba Me quedo con un montón de cosas Esta espada Daño Siete Vender Vender Y Vamos al mercader Entonces A comprar Yo no sé si la túnica Ya la tengo A ver esta túnica Armadura Veinticinco Disípulo De Ifrit Aumenta el impulso de salto Un dos por ciento Aumenta la velocidad Un tres por ciento Elemento mágico Fuego 9500 ¿Qué hago yo mirando esa capa? Esa túnica ¿Qué hago mirando esa túnica? 2550 Armadura de latón De élite Aumenta el poder mágico Un cero por ciento A ver el martillo 11.000 Poden estar por orden de 2500 la llave Hacha de plata Daño Más 13 Ah y abajo la está probando Que no la he visto yo Entonces Y esta Corta huesos Más 11 7500 Yo creo que es el arma El que tenemos que cambiar 8.000 A ver 28 42.000 Sí hombre Vale 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 Me las tendría que saber de memoria Ya de la otra vez Pero no No me las sé de memoria A ver 2500 ¿Qué eran las 2500? Arma de latón De élite El arma de latón No Aunque Aunque sí Porque Porque Más 28 De armadura Que no Que no Que me quite la baja ¿No? Armadura de ranger Armadura de ranger Salto Velocidad Daño de espada Más 35 Elemento mágico Aire Armadura Más 11 Y el poder mágico Menos 30 Voy a comprar este Y me la voy a poner Ya está ¿no? A ver Vender 19 más 3 Vale La otra era Nocho Vale ¿Y esta de qué va? Armadura de recluta Vender Directamente Vender 53 Entonces Tenemos 121 de oro Vale Pues nos vamos fuera Me ha costado pasarme ese nivel Y encima no cogí el diamante Soy un desastre Vamos a ver la zona esta La zona 4 Aunque sea solo para verla Ahora tenemos compañía O ya Esta ya la había hecho ¿no? O la otra vez soldado Sí, sí Esta también la había hecho Creo que sí ¿no? Venga Me lo he matado yo todo ¿Cómo subo arriba? ¿Cómo subo arriba? Espérate Que está todo arriba Vale Espérate Maja Que vamos a romper Todo esto Primero Mira El diamante Estaba ahí Una vasija De vida Joder Joder Pero déjame bajar Vamos 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 Que tengo ayuda La con picoleta Vale No, no, no Vente para acá Vente para acá Hermosa Oye Oye tú No es lo que me está diciendo A ver Presiona aquí Y entro por el otro lado Entro por allí Ah Tenía que haber roto el otro ¿no? Sí Tenía que haber roto el otro ¿Cómo rompo ese? A base de tortas A ver Aquí ¿no? Vale Ahí está el otro diamante No llegó Ahora sí Y me caigo por el otro lado Que soy torpe A ver Está una secreta descubierta Una estrella Y ya no puedo ir más para allá Vale Y esa que La puerta que tengo abierta ahí Que está pisada Pero no sé por qué Hay otra de vida arriba A por ella Vale Tenemos una Una super O sea Escudo O sea A ver Escudo Joder Dos corazones Y una estrella Estoy hoy Que lo tiro con las palabras Que no me entero de nada Me dejó cosas Con los ojos Va El otro diamante Tú te vas a caer por ahí Que yo no sé Dónde se caerá Tenemos que ¿Qué es ese sonido? Vale Supongo que tendría que ir por ahí Pero me voy por aquí Estoy bien No, si ya No sigue sin mí Claro Qué cachona Hay como un nido de arañas Que sí, que sí Que ahí te quedas sola Zona secreta Es una solo Bueno, pero hemos conseguido Los tres diamantes No sé cuánto tengo de oro Pero no creo que haya tenido mucho Menú A ver ¿Por qué me indica menú? Sala de premios Recompensa por el logro ¿Cuántas pelas tenemos? Seis mil novecientos treinta y cinco ¡Uuuh! ¡Hala! Y ahora han mejorado las armas El mercader se está portando ¿Eh? Claro Contra más tengo más las subes Ok Y así no hay quien Eeeh A ver Indícame, chaval Llave de hierro Hacha de plata Hacha de plata Novecientos ¿Antes que estaba novecientos? No sé Ya no me acuerdo Está grabado La túnica Esta ya es una pasada Ya cuesta un mogollón Un ratón de élite Daga envenenada Más cinco Más uno Más cuatro Y es de tierra Cinco mil ¡Uuuh! Me quita el salto Armadura Salto Velocidad Daño de espada Ataque con daga Un veinte por ciento Ataque de espada Un cuarenta por ciento Más cinco Es de aire Cinco mil Y estoy viendo La armadura heroica Armadura heroica Vale, va a ser La armadura heroica La voy a poner Esta no era Creo que sí Es mejor que la que tengo, ¿no? A lo mejor lo ves Esto es de aire Comprar Y vender Vale, veinticinco Y tiene la daga Más seis Y si pongo la espada Hoja de acero A ver Quince Quince Si pongo el hacha Quince La daga Diez Hay Las minidagas En los kunai Ahí va El kunai Tenía un kunai No me he enterado Más seis Diecisiete Ah Pues se quedan Los kunai Puestos Vale Y tengo dos pociones Pues se queda así Vale Perfecto De que se queda en el nivel 5 Y yo me voy un rato Porque ya he jugado bastante Que se me está volviendo la mano De la posición que tengo ahora mismo Así que nada Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Recordad darle a like Y nos vemos en el siguiente Del que sea Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!